¡Mi tesoro! ¡Cata! ¡Cata! ¡Qué monedas, Nike! ¡30 monedas! ¿Qué andas ahí investigando? Este sabe que aquí se ha grabado la serie de 30 monedas, ¿no? Pues es que me acabo de encontrar esta ¿Y la has encontrado? Es mía Ya, ahora sí, ¿no? Sí, sí, es... ¡Era las buenas! Pero eso es una, ¿no? Son 30 Bueno, es que yo creo que es una, ¿no? Sí, en Pedraza se recoge una ¿Aquí solo una? Sí, sí, sí Bueno, Cata, es que para Pedraza el tema de los rodajes es importantísimo Fíjate que hasta al de la iglesia estaba por aquí Y bueno, empezó en el 2019 grabando la primera temporada Que fue todo un éxito Y bueno, los pedrazanos súper agradecidos, ¿no? De tener aquí a los peliculeros, que les llamamos Hombre, es que gente con el nombre ya, digamos, de Ales de la Iglesia Asociarlo a Pedraza, pues es un reclamo importante, me imagino Sí, para nosotros la verdad que es un orgullo Tener así directores de tanto renombre como él Bueno, y para ellos rodar aquí, hombre, quieras que no, hombre Bueno, la gente que venga de fuera por la curiosidad precisamente De que esté aquí Ales de la Iglesia y todo el equipo, ¿no? Sí, me gusta mucho, además hemos diseñado hasta una gincana ¿Ah, sí? Sí, para la serie, viene mucha gente Y bueno, pues le va siguiendo las pistas, va contestando un poco las preguntas Y va descubriendo, pues hasta que llega ya al final y ya consigue su moneda Pero que estamos en un platón natural Sí, 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 desde los años 20 se hacen rodajes en Pedraza Toma ya Así que fíjate, desde Orson Welles, Pilar Miró, montón de gente, pues ha estado por aquí trabajando Y el famoso anuncio de la lotería Bueno, y el anuncio de la lotería de Navidad, que ese no se le ha olvidado a nadie Claro Sí, sí, dio mucho que hablar, el anuncio Sí Se hizo además un pequeño guiño a los conciertos de Las Velas Ah, esa es otra Sí, luego os contaré un poquito sobre eso Sí, muy interesante Sí, sí, sí De momento puedes decir a Alex que no busque más, que ya has encontrado tú la... Luego le mando un WhatsApp Alex, la tengo yo, no busques más chato Llámame, sí, eso Bueno, pues nada, vamos a ver un poquito de las velas Sí, claro que sí ¡Gracias!